El éxito es estar rodeado de energía femenina. Es importante comprender que la energía femenina no tiene que ver solamente con el género, la mujer, o el sexo femenino, sino que cohabita en cada uno de nosotros, las energías femeninas y masculinas habitan en cada uno de nosotros. Tanto hombres como mujeres tenemos en nuestro ser ambas energías. Ellas se complementan, ambas son necesarias, deben estar en equilibrio para que la persona se sienta completa, para que el ser humano pueda expresarse al máximo. ¿Has notado la diferencia en tu desempeño en el gimnasio cuando estás rodeado de mujeres atractivas? La energía femenina es uno de los más potentes disparadores de la energía sexual masculina. Si no te encuentras rodeado o interactuando con energía femenina diariamente, realmente te estás perdiendo de un gran potencial de incrementar tu energía masculina. Así que no te aísles, e interactúa con el sexo opuesto tanto como desees, entre más atractivas mejor. Plática con ellas, rodéate de ellas, y observa como tu energía crece. Juntos con tus éxitos para un cambio real, necesitamos energía femenina en la gestión del mundo. La verdad el creador puede y necesita ser expresada como energía vital. Entenderla como tal, nos acerca a la verdad misma, y fluimos con ella. A un importante y exitoso hombre de negocios, el cual le hizo saber que una gran parte de su entusiasmo diario y subsecuente éxito se lo debía a su atractiva secretaria la facultad creativa de la mente es activada enteramente mediante el poder de las emociones. La más poderosa de todas las emociones humanas es la sexual. Napoleón Hill. La más poderosa de todas las emociones humanas es la sexual.